Señores, el fóter, el fóter viene ahora con un tema en enero, sí, llamado no tienen babilla, estará durísimo ser una damier, no lo sé, ok. ¿Qué es lo que mi gente? Yo soy Bado y este es un nuevo video para mi canal, obviamente que no es para el tuyo, mi gente, mi gente, mi gente, el fóter, el fóter de nuevo, señores, no tienen babilla, viene con este flow, vamos a ver qué es lo que, no voy a hablar mucho, déjame ponerme rápidamente los negros de la ilusión. Y vamos al flow, sí, tenia gripe, déjame en banda. Señores, aquí me gusta como comienza este flow, se ve que viene una vaina heavy diferente, como dice ahí, memos multimedia, porque ahora hay como cuatro mil filmmakers rarísimos que ya uno no sabe ni quién diablo está haciendo un video, ok. Ellos tienen pitoles, ellos tienen hasta granadas Ellos lo que no tienen es valor para usarla Ok, ok, aquí estamos viendo gallos, estamos viendo también pitbulls Eso quiere decir que es un video de un dembow metido en un maleanteo del barrio Bajo Mundo, allá los tigres, los gangsters, ok Oye, loco, me gusta el flow de meter los rap de la calle en dembow Como se hacía antes, creo que este tema promete hermano Creo que este tema promete, vamos a esto No tienen cría, no tienen babilla, no tienen bujía No tienen babilla, no tienen bujía No, no, no tienen babilla, no tienen bujía Güey, güey, escuchen esta damier hermano Escuchen que duro suena el flow de este tema de poder Escuchen eso machuqueo Bujía, no, no tienen babilla, no tienen bujía No, no, no tienen babilla, no tienen bujía No, no tienen babilla El diablo, señores, un saludo al cable que está por ahí atrás Que estaba perdido, tenía pila que no lo veía Cable, tú me tienes alto, déjate ver a Zaroso Un abrazo, cable, un abrazo Duro Fotel Con este maldito flow psicópata que tiene este tema hermano No tienen bujía, no tienen babilla, no tienen bujía No tienen babilla, no tienen bujía No tienen babilla, no tienen bujía, no tienen bujía Diablo, mano, aunque debo decir la verdad Fotel Duro Y cable Tú estás igualito que cuando estabas por ahí por el barrio Uno cambia, manito ¿Y qué ha pasado? No sé qué ha pasado No lo sé Durísimo Comenzó Saco de cotorra Dura el Fotel Aquí hermano Este tema Me da esperanza De que el Dembow Puede volver a ser lo que era Brother Y no esta damier Que ya, gracias a Dios Se quedó en 2023 Que ya ni voy a mencionar Ustedes saben cuáles son esas mierdas Oye, hermanito Demasiado duro Fotel Aunque debo decir, mi hermano Que usted debe hacerse un cerquillo Usted debe hacerse un cerquillo Para salir en ese video Porque está bien Usted tiene la barba pegada Toda la vaina, lo sabemos Pero por favor, hermano Un cerquillito No hubiese caído mal Un cerquillito, por favor Un cerquillito Chiquillito Duro 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 el primer verso Durísimo Me gustó Debo decir, loco Que estos flow Como dije anteriormente De estos rap Porque sabemos que es un trap Que lo metió en Dembow Un rap No un trap Un rap Duro Chacho Y este flow fue grabado por ahí Por los minas Porque se ve a legua ¿Tú me entiendes? A legua se ve La mata de los artistas Los minas Muy duro Fotel, hermano Está loco, papá Aunque no están las chicas Es lo que me quilla Cuando usted hace un flow así Con eso Sandungueo durísimo, loco Esto machuqueo Esto aquí durísimo Los bajos y la vaina Meta a mujeres a mover el culillo Por favor Mujeres a mover el culillo Por favor No tienen bujía No tienen babilla No tienen bujía No tienen bujía Yo no me hago Yo te exploto Te mueres de una vez Roncado la traves Chablo, manito Qué saoco Qué saoco, manito Tienes el flow Tú estás yendo Fotel Bárbaro Te pasate ahí Manito Ese es el dico Ese es el dico Ese es el tema Que tiene que desbaratar La talbia De una vez Es de una vez Que tiene que desbaratar La talbia Para que esté claro Hay una balacera Por si la vaina se entera Las perras sueltan candela La calle es un problema Ya cualquiera se rebele En la calle lo que hay es problema Chach No falla No falla Tú estás loco Ese tema no puede fallar, manito Y si falla Ustedes tienen que irse al diablo Porque ese tema está demasiado duro Tiene un instrumental durísimo Tiene un video que se puede ver Y está duro de verdad Para que esté claro Muy duro Ellos tienen pistola Ellos tienen hasta granada Ellos lo que no tienen Es valor para usarla Ellos tienen pistola Ellos tienen hasta granada Ellos lo Ahí lo dijo claro Todo el mundo tiene pistola Tiene granada Lo que no tiene valor Para usarla Y es una realidad Hay gente que se han encaquillado De ahí a ahí Con una pistola Dice que yo soy lo más guapo Dice que yo esto Y después se lo lleva el diablo Porque no lo sé Coña Lo que no tienen Es valor para usarla No tienen puloba No tienen coraje Ellos no tienen cría No tienen babilla No tienen Ey loco Ese flow que tiene fote Loco Me tripea pila Porque es un flow loco Que pasa como fresh Y a la vez maleante Gangster Loco Duro Un flow duro De verdad Brother No tienen puloba No tienen coraje Ellos no tienen cría No tienen babilla No tienen bujía No tienen Escuchen Escuchen aquí loco Escuchen aquí Donde entra El verdadero flow De ese tema Escuchen Escuchen No tienen babilla No tienen bujía No tienen babilla No tienen bujía No tienen babilla No tienen bujía No, no No tienen Muchachos Que no hay pérdida ahí Ahí no hay pérdida Manito Ese tema está demasiado psicópata Demasiado psicópata Y de verdad Que se merece Un flow positivo Está duro ese Va para mi playlist 2024 No tienen babilla No tienen babilla No tienen bujía No tienen babilla No tienen bujía No tienen bujía No muchachos Es que no hay fallo ahí Ese flow de fote Está demasiado duro De verdad que sí Que ha roto los esquemas Con este tema Brother No tienen babilla No tienen bujía No tienen babilla No tienen bujía No tienen bujía De nuevo La para tuya Yeah mi gente Se terminó este tema Potter me encantó este tema Demasiado duro Brother Te pasaste Esperemos Que sigan rescatando El dembow Los tigres Trayendo estos dembow Duro de verdad Como este Bien de letra Bien de instrumental Excelente Y el video Heavy Y nada mi gente Ustedes saben que lo que le puedo Dejar a mis redes sociales Por ahí Hagan lo que ustedes quieran Con ellas Si usted quiere Y le da la gana Usted se suscribe al canal Activa la campanita De notificaciones Dale y comparte Si no vaya ese día ahí Pero 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 recuerde Hoy meñen y siempre Que yo soy Badu Yeah